Millonario, les decía, Millonario se empató 0 a 0 ante el colero del torneo, el Quindío. Y a falta de cinco juegos, no es seguro su pase a los cuadrangulares finales. Profesor Hernán Torres, muy buenas tardes. Serán buenas tardes por usted, Otamaro, pero a mí no. Ah, bueno, pero ¿qué hará para darle vuelta a esta situación y pelear de nuevo por el título? Bueno, ya contratamos una bruja, ¿no?, para que le haga una regresión a Watson a Montero para ver en qué momento en su barrión Davia se los vio jugar fútbol, ¿no? Y bajarle el sueldo a los jugadores porque están ganando como presentadores de televisión del programa matutino y ya se quedan estrellas de cine y así muy jodidos. Ah, pero este otro... Hombre, hombre, a propósito de eso, hubo mucho revuelo en las redes sociales por la publicación de los sueldos de los jugadores de Millonarios. Información dada por nuestro compañero Norbey Quevedo. ¿Eso molestó al grupo? Sí, apenas el periodito Norbey Quevedo publicó los sueldos del plantel, ¿no? Salieron tres chicas pidiéndole pensión alimentaria a Román Torres. Un tipo del Guaviare, decirnos que invirtiéramos en una pirámide. A Mayer le salieron dos hijos, ¿no?, de 13 y 14 años en Jamundilla y en Roldanillo. Y a mí sí me gustaría preguntarle al señor Norbey Quevedo, señor Norbey Quevedo. ¿Usted cuánto se gana el mes, señor? ¿Usted cuánto se gana la semana si usted trabaja igual que nosotros, solo trabaja los domingos? Yo le doy el espectador y usted solo aparece los domingos. Pues, sobre todo, yo creo que este no es el escenario para ventilar ese tipo de cosas. Usted debe dedicarse a la dirección técnica mejor. No, qué pena. Así que no critiquen el señor Quevedo porque usted trabaja los domingos igual que nosotros. Así que estamos en la misma condición laboral, en la misma hora laborada, señor. Trabajo toda la semana. Adiós. Esto está grave.